Música Deja la tranquila entretenida con su juego de pasión Que a mi me esta gustando Me encanta su estrategia Que me va enamorando Tiene mucha gracia y manifiesta su conducta a perfección Que es lo que anda buscando Me intriga con su magia Que ya estará tramando Todo lo que sube tiene que caer Y de una vez mi corazón y el mal entregaré Es como un sueño